Gracias por ver el video Hola, Manuel. ¿Qué tal? Bueno, tú eres un hombre que construye casas de paja. La verdad es que construir casas de paja no es usual y la verdad es que construirla es como una liberación de muchas cosas. Yo lo veo como un acto, entre comillas, vamos a llamarle evolucionario, porque te sales del sistema construyendo balas de paja. ¿Podías explicar por qué construyes casas de paja? Muy bien, pues en principio por casualidad. Vinieron a buscarme, porque yo soy un poco habilidoso y he hecho construcciones con madera y un poquito con obra, y unos vecinos vinieron a buscarme. Y me dijeron, ¿nos haces una casa de paja? Y yo pensé, no, de paja no. Piensas, o una chabola estilo africano o en el cuento de los tres cerditos, del cerdito perezoso. Y dices, por favor, haceros una casa de verdad. Entonces sacaron documentación, me enseñaron lo que tenían y me gustó el tema. Me contrataron, hicimos la casa y quedó muy bien. Y yo me enamoré. Me enamoré del tema de la paja, me enamoré de cómo se trabaja, me enamoré de la filosofía que tiene detrás y de la carga que tiene. Y bueno, pues me dediqué a construir casas de paja. ¿Cuáles son las ventajas de tener una casa de paja? ¿Dónde está el acto revolucionario de tener una casa de paja? Pues mira, bueno, lo primero es que es una construcción de balas de paja, ¿vale? Entonces son dos cosas revolucionarias. Una es la paja, ¿vale? Que es una estructura vegetal que todos los años el cereal construye, ¿vale? Para soportar la espiga a una cierta altura, que tiene una fuerza y que cuando muere, pues queda nada más lo que es el casquillo. Y esto pesa muy poquito, pero tiene un poder como fibra estupendo. Entonces desde antaño, ¿no? El adobe se mete esta fibra para hacer el armazón del adobe, ¿no? O del barro que tiene dentro la paja. El redondo corrugado, ¿no? Esto es, exacto. Esto es un elemento que la naturaleza ha tardado millones de años en generar, ¿no? Luego hay otros como es la madera, está el bambú, muy resistentes, pero la paja es algo brutal. Y lo bueno que tiene es que cada año se produce y se pierde. Y luego está el gran invento de la humanidad. La humanidad está buscando desde siempre... ¿A parte de la rueda? Aparte de la rueda. ¿A que no sabes cuál es? El hilo, la cuerda, la cuerda. O sea, nosotros podemos atar cosas, unir. Si tú piensas, me voy al campo y necesito hacerme una construcción rápida, ¿qué haces? Pues coges cuatro ramas y las atas. Sin esto no haces nada. Y entonces al final tenemos que la bala de paja en el fondo, ¿qué es? Pues es la paja que la hemos prensado, que la hemos prensado y la atamos para que no se escape. Y esto, así es un gurrumio, pero hecho con la tecnología de la maquinaria que se usa en la industria de la agricultura, que sale cuadrado, es un ladrillo. O sea, utilizamos una bala de paja como un ladrillo. Exacto. De hecho, ese fue el motivo de esas primeras casas. Allá en finales de 1800, en Nebraska, en Estados Unidos, en zonas donde hay mucho cereal, pero no hay otros elementos constructivos, no había madera. Pues se había recién inventado la maquinaria para hacer balas de paja, primero a caballo, luego vapor, el tractor. Tenían balas de paja y alguien dijo, estos son ladrillos. Entonces empezaron a hacer, en principio, como muy precario. La idea es que nos aguanten mientras conseguimos otros materiales. Ha de aguantar unos pocos años. Pusieron unas balas de paja y vieron que, al principio, si no las cubrían, se las comían las vacas, pero si las cubrían, eso duraba. Y luego resulta que tenemos casas documentadas de principios de 1900 que tienen más de 100 años. Ya tenemos casas de 100 años con esto. Yo veo una casa que tiene 90 años y está hecha, pero con tecnología de hace 90 años, pero no son ladrillos. Bueno, nos paja el ladrillo de tocho. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto qué ventaja tiene? Porque aparte tendrá la ventaja de que no pesa y la desventaja de que no pesa y la ventaja de que, al no pesar, tiene aire dentro. Claro, tiene mucho aire dentro, es un material aislante muy bueno. Pero además, es que, bien prensado, tiene mucha más fuerza de la que parece. Entonces, la bala de paja la puedes usar como elemento constructivo que soporta el peso del tejado. Es decir, tú puedes construir con estructura o sin estructura, como hacían al principio allá en Estados Unidos, en Nebraska. Se llama así, el estilo Nebraska, que es que el tejado mismo se apoya en la bala de paja. ¿Eso qué quiero decir? Pues que la bala tiene mucha fuerza como para soportar el peso del tejado. Incluso un edificio de más de una planta y al mismo tiempo que permite un movimiento. Entonces, en zonas sísmicas, esto es ideal. Se mueve la tierra, se mueve la casa, pasa el terremoto y no se cae. Y no se cae. Lo que pasa es que nosotros hemos ido pensando, hemos ido evolucionando y hemos ido generando productos que, a lo mejor, muy rígidos. Que facilitan la construcción muy rápida porque es muy fácil construir con una máquina que hace cuadrillos, o sea, hace ladrillos cuadrados, ¿no? Pam, 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 pam. Y los almacena los cuadrados, pam, pam, pam. Muy fácil, fácil de llevar, relativamente fácil de poner. Pero luego la durabilidad. Por ejemplo, el problema del cemento. Tú sabes que el cemento Portland es un invento relativamente reciente. No tiene ni los 100 años de esto. Y que el cemento Portland tiene una vida de unos 70 años óptimos. Las cales de antaño, cuanto más tiempo, más carbonatan, más duran, más se asemejan a la tierra. Por todo lo de cal dura más. El problema que ha habido en Italia del puente que se cae, eso lo vamos a tener en nuestras ciudades dentro de nada. Lo que pasa es que nadie pone el grito en el cielo porque nadie se atreve. Pero es un problema. Y así atreviéndonos, poniendo gritos en el cielo, esto y los tres cerditos puede llegar a asustar, ¿no? Es decir, tenemos el viento, la fuerza lateral y el fuego. Nosotros decimos que el problema de los tres cerditos nos han hecho daño. Nuestro cuento es el del gato con botas. Cambiamos el cuento. Claro, cambiamos el cuento. La paja lo que necesita es unas buenas botas, que no coja humedad por debajo, y un buen sombrero, como el gato con botas. Un buen sombrero y unas buenas botas. Entonces la paja, igual que un libro o un papiro en una pirámide bien conservada, dura 3.000 años, la paja bien conservada es eterna. Porque esto no se descompone. Si no hay humedad, no se descompone. Solo tienes que separarlo o protegerlo de la humedad. Un buen revoco. Además el barro que nosotros ponemos hace el efecto, igual que te lo pones de cataplasma, que sabes que el barro tiene un poder para sacarte de dentro, saca la humedad y saca los humores y saca un veneno que te puedas haber metido, pues el barro en una pared hace lo mismo. Regula la humedad. Es un puente entre la paja y el exterior, y no solo protege la paja, sino por ejemplo la estructura de madera. Una estructura de madera dentro del barro no se estropeará. Dentro de cemento sí. Cogerá humedades del cemento y se estropeará, pero el barro regula. Entonces hacemos una casa que es barata, es económica, es de aquí, cuando se te destruye, o sea, si por lo que sea la tienes que tirar, yo tenía que tirar una casa, pues resulta que la puedes reutilizar. Estas paredes son de paja reutilizada. El resto de la paja se la dimos a comer a un caballo 10 años después, o sea, ha estado 10 años metida en el muro y 10 años después se la comió el caballo. Y la que no porque se descompuso, pues la coges en una carretilla, la pones en la huerta y es el acolchado, el mulching. Entonces de ahí no se pierde nada. El barro, todo también se reincorpora, entonces es una gran ventaja. Lo hacemos con el susto del fuego, porque la paja y el fuego van a la sociedad. Eso también lo he vivido, yo he vivido un incendio, a ver, cuando una casa se quema es un drama y se quema, las de hormigón también se queman y las de... Arden. Arden, ¿no? Y el problema está en las cortinas, en la alfombra, en el mobiliario, etc. Entonces tuvimos un accidente, una que había hecho de paja, un descuido por la estufa, un cojín, coge fuego, cogen el cojín, desparrama bolitas de esas de goma puma llenas de... Empieza a arder la casa, llegamos nosotros, todo en llamas, pensamos que lo habíamos perdido. Pero estaba todo cerrado, porque era invierno, y el mismo humo asfixió. Tiramos un poco de agua para apagar el foco del fuego, y pudimos comprobar que los cristales se habían quebrado, sin reventarse, por suerte, que la madera estaba tocada, que los muebles estaban descompuestos, pero la pared de paja no se había tocado. Más de media hora de fuego. Entonces, a ver, las casas, para estar legales, necesitan pasar unas ciertas certificaciones. Entonces, la prueba de fuego se pasa. Entonces, una buena bala de paja con revoco pasa la prueba de fuego. ¿La pesa administrativamente? Sí, la de 30-60 y la de 90 minutos, para usarla incluso a nivel industrial. La cosa es incluso que si llega a arder, tú ahora le pegas fuego a esto y hace una llamarada. Pero cuando tienes la bala de paja todo comprimido, es como cuando intentas encender una hoguera con un libro. Si no abres las hojas una a una, no arde. Porque el libro es un mazacote, no tiene aire. Pues esto es lo mismo. Y si arde, arde tan despacio que te da tiempo de racionar. Claro, ese es el problema. O sea, eso es lo que tiene que cumplir la legalidad de una casa. Que no se te vaya a colapsar y que no te caiga encima. No es que no arda, sino la forma de arder que tiene que ser compatible con tú. Que te dé tiempo a sacar a los chiquillos, a las cosas valiosas, a salir tú mismo. Que no haya un riesgo en esa situación misma. Luego, si hay un incendio, tú no mueres por culpa de las paredes. Tú mueres porque la pared es de PVC y entonces se emite unos gases que te asfixian. Antes de que te des cuenta de que estás durmiendo y antes de que te des cuenta que hay fuego, ya te has muerto por asfixia. Bueno, a ver, ahora te quería preguntar una cosa. ¿Cómo partimos de cero? ¿Cómo parto yo de cero? ¿De acuerdo? Yo ahora me quiero hacer una casa. Tengo el terreno, ¿de acuerdo? Y quiero tener una casa de paja. Muy bien. Y somos cuatro de familia. O sea, me hace falta un dormitorio, dos dormitorios más, un comedor, una cocina, dos cuartos de baño y me hace falta también mi despacho. Muy bien, sin problema. Tengo una pregunta. ¿Te la vas a hacer tú o quieres que te la hagamos? Yo quiero que me la hagáis porque yo no sé hacerla, ¿vale? Pero yo quiero aprender haciéndola. Incluso colaborar. Sí. Muy bien, vale. Porque aquí hay dos posibilidades. ¿Y cuánto me cuesta? Vale, eso lo vamos al final. Vale. Si te la haces tú, te vas a ahorrar, pues eso, en mano de obra y entonces te sale económicamente mejor, ¿no? Es lo que llamamos autoconstrucción. La puedes hacer incluso desde el diseño, porque no es complicado, hasta el último detalle. Es lo que yo hago, ¿no? Yo hago autoconstrucción, me echo mi casa y luego echo construcción para otros. Te la hacemos, ¿vale? Lo normal, primer paso, pues vas a un arquitecto. Porque en este país no puedes construir sin un arquitecto, sin un estudio, tienes que pedir unos permisos. Y al arquitecto le digo que quiero una casa de paja. Exacto. Busca primero a alguien que se afine a ese tema, porque no todos, ¿no? Algunos se van a asustar, otros te van a decir que no. Luego tendrás que tener un poquito de cuidado y ver dónde la quieres hacer, que en el municipio veas que te la van a aceptar. Porque hoy en día la normativa española no lo tiene muy claro. Estamos un poco... no estamos contemplados. El código técnico de edificación de España es muy fuerte y ese es un problema para nosotros. En Estados Unidos, en Alemania, en Inglaterra, en Francia, tienen otros códigos técnicos. Digamos que, por ejemplo, en Estados Unidos tú asumes la responsabilidad de tus actos y ahí te dejan hacer la casa de paja sin problema. Aquí no. Entonces necesitas un arquitecto que se enrolle un poquito, que sepa de esto, que sepa cómo camuflar y cómo vendérselo a la administración. Y necesitas que el arquitecto municipal, del lugar donde vayas, no te toque las narices. Supongamos que hemos... Va todo bien. Tú tienes un arquitecto, tienes los planos, los haces como una casa normal. Lo único que sabes es que luego las paredes tendrán un ancho de unos 50 centímetros. La tabiquería interior no, solo la exterior. Entonces tú y yo jugamos y entonces ya nos planteamos un poco de filosofía también. Ya que vamos a hacer una casa especial, pues la hacemos que esté orientada correctamente, de modo que tengas orientada al sur, con un poquito de cubierta. Entonces la luz que te entra y el sol que te entra en invierno te calienta la casa y no necesitas prácticamente estufa, pero un poquito de cubierta para que en verano no te achicharres tampoco. La paja es muy buen aislante, pero no tiene inercia térmica. Son dos conceptos diferentes. Esto es como una mantita. Si tú tienes calor, o sea, tienes frío, te la pones y tú generas calor, te mantienes caliente. Pero si tú no generas calor, te la pones y no te mantiene. Esto no genera, ni lo acumula. En cuanto abres, lo pierde. No es como, por ejemplo, la piedra, que la piedra, sabes, es como un horno, ¿no? Que cuando tú le das el calor, quitas el foco y la piedra va emitiendo. Esto no emite porque no tiene masa. Emite muy poquito. Emitirá la cubierta de barro, ¿no? Pero esto emite poco. ¿Vale? Pero bueno, eso. Lo hacemos. Entonces yo te hago un poco el diseño. Como arquitecto, ¿no? Buscamos una empresa. Lo primero, pues eso, hacemos los cimientos. ¿Los cimientos cómo los hacen? Pues esto necesita... No, claro. Los cimientos no pueden ser de paja porque no puedes meter la paja en la tierra que cogería humedad, ¿no? Tienes muchas alternativas. Puedes hacerlos de hormigón. Puedes hacerlos con cal. Puedes hacerlos con piedra. Y la cosa es que tenga también un sobrecimiento. Es decir, que hay una parte, una primera altura, como en el tapial, ¿no? Una primera altura de a lo mejor 40 o 50 centímetros de un material como piedra o ladrillo que evite que suba la humedad. A partir de ahí ponemos paja. La estructura puede ser de madera, puede ser de hierro, puede ser de obra. Puedes coger una finca de esas antiguas o un chalet de abandonado que tiene el armazón de hormigón y cubrirlo con paja. Eso no es problema. Entonces, eso luego empiezas a edificar. Tienes que tener en cuenta los elementos constructivos, las puertas, las ventanas, cómo se van a anclar a la paja. Pero todo eso es fácilmente resoluble. Y a la hora de montar la paja, pues te vienes con la familia, ponemos juntos la bala. Si quieres, llamamos a todos los amigos. En un fin de semana subimos las paredes, ponemos barro entre todos. ¿En un fin de semana se suben las paredes de una casa como yo la diré? Sí, sí. Si la casa es normal con un grupito de gente. Yo tengo la experiencia en chiste. Hicimos una casa para una familia, dos niños, una casa grande. Teníamos la estructura, el tejado, todo. Hicimos un cursillo porque el promotor lo quería así. Hicimos un cursillo, la gente viene, aprende y paga. Con lo cual el promotor le sale muy bien. Y en un fin de semana largo del puente de octubre subimos las paredes completamente. Y pusimos parte del barro. Y pusimos parte del barro. Claro, ten en cuenta que estamos poniendo unos ladrillos de metro por 45. Claro, en cuanto pones 7 o 8 ladrillos has cerrado todo. Vale, ¿y entre ladrillo y ladrillo de paja hay estructura por el medio? Entre ladrillo y ladrillo no. Hay varias técnicas constructivas en las cuales la estructura puede estar interna, externa, adosada. Hay varios modos, pero no entre uno y otro. Aunque hay una técnica que se llama cut, que hace algo parecido. Pero no necesariamente. Incluso puedes no tener, como te digo, puedes no tener estructura en el sistema nebrasca. Y tú le haces la bala de corrido. Imaginando que tenemos el permiso, el terreno. Y yo tengo el mes de agosto de vacaciones. Muy bien. Entonces, a lo mejor entre junio o julio preparamos todo. El mes de agosto te implicas tú. Llama a los amigos. Haces una buena paella. Les explicamos que sea un toma y daca. En este mundo de la paja hay mucha gente interesada, con ganas de ayudar, pero has de tratarlos bien. Les das bien de comer. Les enseñas un poco. Les abres tu corazón. Y luego tienes amigos para toda la vida. Y luego, pues eso, aquí, los niños. Espera, y una cosa interesante. Lo del mes de agosto, ¿en un mes tendríamos una casa? En un mes podemos tener una casa. ¿Con techo? Sí. A ver, una casa, si es muy grande y necesitas hacerla más pronto, mete más gente. Pero la estructura, dos personas, la estructura de madera en un par de semanas con el techo. Vale, ¿y dentro las paredes serían? La tabique del interior de lo que quieras. Si quieres, ya puestos que estamos, pues la podemos hacer con caña y barro, o con pladur, o un tabique del 4, de ladrillo. Podemos hacer una casa diáfana e inventarnos un interior diferente. Podemos hacer que las paredes no sean rectas, sino que sean curvas. ¿Y por dónde va? ¿El agua va por la tubería? ¿La tubería va adosada? ¿Por fuera irá? No es necesario. O sea, si quieres ponerla por fuera porque tienes miedo de que un escape pueda estropearte la paja, pues la haces. Pero no es necesario. O sea, en el momento en que tú tienes la paja, haces unas regatas, cortas con la motosierra, igual que cortarías con la radial el ladrillo, y totales un poquito. Metes ahí el tubo, lo proteges bien, lo pones encima el barro, igual que una casa normal. ¿Y una casa de paja? ¿Qué calefacción tiene? A ver, tiene la calefacción que tú quieras. ¿Qué calefacción necesita? Muy poquita. Muy poquita. Werner Smith es un suizo que hace unas casas en los Alpes a 2.000 metros de altura. Las hace con balas de paja de las jumbo, de las así de anchas, un metro de anchas, ¿no? Autoportante, sin estructura. Eso es una caña. Bueno, pues en sitios donde hace 30 grados bajo cero, pero no hay niebla, él hace una orientación al sur con una cristalera y dice que consumen a lo mejor en todo el invierno un par de cajas de leña. Para los días fríos, de verdad que llueve y está todo cerrado, pero de normal con el sol que le entra le basta. 30 grados bajo cero al exterior. La foto esta térmica que sale en los coloritos, ves las casas de alrededor amarillas con puntos rojos que están emitiendo calor y la de paja, ves, azul. A lo mejor sí, las ventanas ves un poquito amarillo, pero es azul que quiere decir que no está emitiendo nada. La paja hace que todo lo que está dentro no pierdas nada. Bueno, entonces es el mismo concepto que el plumas ese del que me hablabas, de la pluma de Ider, que te lo pones, que cuesta mil pavos, ¿no? Pero te lo pones y solo con el caja... Y esto no cuesta mil pavos, esto cuesta más barato. Cuesta más barato. A ver, y luego hay un mito, me preguntabas por el precio. Depende de lo que quieras. Es como coches. Está el coche pequeño, el coche de segunda mano, el coche que te lo haces tú de madera con cuatro ruedas, oye, está el Mercedes. Tú puedes hacerte un Mercedes de paja. Estas casas del Bernersmith de Suiza, te digo que el millón de euros no bajan. Y dices, pues es lo mismo una casa normal. Es que es una casa normal, solo que el elemento constructivo no es un ladrillo. Y la ventaja, tú por ejemplo en tu casa, o Matiu por ejemplo, nuestro compañero, ¿no? Que me llamaba porque tiene un problema ahí en la cañada y resulta que su casa, como está aquí en Valencia, es muy fría en invierno. Necesita aislarla. Y le piden una pasta por aislarla. Ese es el concepto que nosotros no tenemos. Vamos, ¿cuánto consumes tú al año? O Matiu, que tiene familia y necesita mantener unas temperaturas, ¿cuánto consumirá al año entre calefacción y aire acondicionado? Pues te digo yo que de 3.000 euros no baja, cada año. Si tú multiplicas por 50 años de una casa, son 150.000 euros. Es una casa entera que se está yendo por las paredes. Yo te digo que haces una casa de paja y no gastas ni la décima parte. Pero ahora, para concretar y para que lo tengamos claro, no me voy a Los Alpes, estoy de aquí, de Valencia, estoy en la zona, en el término mediterráneo, y digo, venga, una casa normal, échale un precio. Tengo 100.000 euros. Hablamos de unos 1.000 euros al metro cuadrado, una casa normal. ¿Te refieres a una casa normal? Pues una casa de paja, si te la hace una empresa, lo mismo. Y si me la hago yo... Si te la haces tú y entonces... Estamos hablando que al final es el mismo coste. Sí, sí, porque lo que tú ahorras... A ver, ten en cuenta que una casa tiene muchos elementos. Unos permisos, un estudio de arquitectura... Estamos hablando del ladrillo de lo más barato. El tabique exterior es un 20% de la casa. Entonces, lo que tú ahorras es en ese 20%. La paja es más barata, pero luego tienes el barro y luego tienes más mano de obra. Es un poco más lento. Si te lo tiene que hacer un profesional que cobra 20 euros la obra, la casa te sale igual. Pero si la haces tú y la hacen tus sobrinos, o haces una paella, tú pagas la paella y vienen 10 amigos... El efecto social de la construcción de una casa, que con los ladrillos es más difícil, con la paja te puedes atrever. Por ejemplo, el barrio del Cristo, ¿cómo se llenó? Gente que venía de fuera, construían de noche entre todos, porque de día la Guardia Civil les paraba. ¿Y dónde está lo barato? Hacerlo entre todos. Bueno, hemos empezado antes, o yo se me ha ocurrido decir, ¿no? Que a mí el hacer casas de paja y el vivir en casas de paja, ahora estoy poniendo en vivir, antes solamente estaba diciendo hacer. Yo lo veo en un acto revolucionario, o sea, lo veo en un acto y dice revolucionario, ¿por qué? Pues porque tiene, no lo sé, para mí yo creo que tiene repercusión, una buena repercusión social, que actúa sobre la sociedad. Sí. ¿Vale? Ahora, de momento, digamos, se ha apropiado de ella una tribu, ¿no? Y somos autoconstructores, un poco hippies, la sociedad... ¿Qué tiene tribu? Ah, pues somos un colectivo social, pues eso, de gente valiente, pero un poco fuera del sistema, que nos hacemos las casas propias, a veces fuera de la legalidad, o un poquito al margen, ¿no? Rozando de esa gente. Dejamos la ley, ¿no? Pero la cosa es que esto podría ser para todo el mundo, de hecho en otros países lo es. En Francia hay cuatro colegios públicos hechos con balas de paja. Esa es buena. Y no se caen, y no tienen miedo, y lo paga la administración, ¿no? Esa es buena. Pero aquí, aquí como que tenemos miedo, aquí la casa de obra, la madera es de segunda y la de paja, no te digo, ¿no? Imagínate, ya es el cerdito aquel. Pero una revolución, pues eso, el hecho de cómo te implicas tú en la casa, la propia estética, ¿no? La filosofía que tiene detrás. Es como la revolución del slow food, los veganos. Por ejemplo, es un colectivo que yo pienso que lo va a coger muy bien. ¿Por qué? Porque tú haces la casa y sabes que no haces daño a nadie. Tú sabes que un ladrillo tiene una repercusión en el medio ambiente, que para cocer ese ladrillo hay que tener unos hornos que lo elevan. Más que eso, si la arcilla de donde viene, estamos quitando suelo y arcilla de otro lado. Claro, y la cementera, CEMES, lo que está haciendo, los altas hornos que tiene, etcétera, etcétera. Sin embargo, la paja es un desecho. Es más, aquí en Valencia, que tenemos toneladas y toneladas de una paja que, como no sabemos qué hacer con ella, la quemamos. Entonces, haciendo la casa de paja, evitas, una, quemarla, y dos, tener que hacer un ladrillo. Y entras en un concepto en el cual tú ya no eres parte del problema. Eres parte de la solución. Eres parte de la solución. Entonces, pero eso no hace falta ser de una tribu, ¿no? Porque aquí podemos ver el fútbol y podemos ver a la Barça. Claro, es que luego puedes acoplar, la puedes hacer de lujo, con su domótica, con su internet. Entras y dices, Siri o Google, hazme esto, hazme aquello. Y las cortinas y las personas se levantan solas. ¿Por qué no? Y la casa es de paja. O sea, el que sea de paja no quiere que sea de los meandertales. No, es simplemente que hemos... No, no es tribu. Esto, mira, hay un arquitecto que decía, para meterlo dentro del estudio, decía, es un elemento vegetal mineralizado. Es verdad. Es un ladrillo de elemento vegetal mineralizado. Le quitas la palabra paja, se te va la historia mental y ya es otra cosa. Ya es otra cosa. Es un elemento tecnológico, es alta tecnología. Y el concepto clave, la cuerdita. Una cuerda, un ladrillo. Muy bien, pues vamos a hacer la revolución haciendo casas de paja, ¿no? Venga, gracias. Vamos a por ello. Venga, chao. Venga, chao. Gracias por ver el video.